bueno mis profes bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo en el que estamos esperando desde hace mucho tiempo y es noticias nuevas del concurso docente desde noviembre no teníamos noticias como tal del concurso docente quédate hasta el final del vídeo y no te pierdas ni un solo detalle de la información que tenemos para cada uno de ustedes pues bien mis profes mi nombre es david tuirán y me dedico a crear contenido para todos los docentes del magisterio colombiano y porque no de más allá de internacionales así que si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas en este momento a que le des like a este vídeo y aquí activen las notificaciones la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo vídeo o transmitamos en vivo te pueda llegar directamente al celular y no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que compartimos en este canal pues bien el día de ayer 18 de febrero salió una información bien pero bien importante que nos va a dar muchas muchas esperanzas para este concurso docente y es que esta información fue compartida por parte de la comisión nacional de servicio civil a las entidades territoriales certificadas un oficio y vamos a verla entonces de qué se trata lo que la comisión nacional de servicio civil está pidiendo las entidades territoriales certificadas la circular fue expedida el 18 de febrero del 2022 es conocida como la vez la 2022 rs 009 94 08 y va dirigida a los representantes legales y jefes de unidades de personal de las entidades territoriales certificadas en educación las secretarías de educación que prestan su servicio a población mayoritaria con el asunto de reporte de vacantes definitivas de empleo de carrera docente población mayoritaria en el sistema de apoyo para igualdad el mérito y la oportunidad si entonces ésta está circular fue enviada a todos los a todas las entidades territoriales certificadas junto con un anexo el anexo no lo tenemos todavía esperemos que alguien por allí lo lo pueda compartir y ya vamos a ver más adelante en detalle de qué trata este anexo este archivo se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que usted lo pueda descargar lo pueda verificar su veracidad y pueda estar atento a lo que les voy a estar hablando en este oficio que es simplemente de dos páginas es una orden directa de la cnsc a las entidades territoriales certificadas primero ellos empiezan hablando que con el propósito de proteger el sistema de mérito en el empleo público y garantizar la adecuada aplicación de los criterios expedidos en lo relacionado al reporte de vacantes definitivas conozcase como vacantes definitivas todas aquellas que van se van generando por docentes que se trasladan y queda como tal allí la vacante son todas esas vacantes que deja un docente que estaba en propiedad nombrado en propiedad o quizás una nueva vacante que aparece porque se aumentó la cantidad de matrícula o quizás se abrió un segundo grupo por cualquiera de las anteriores características se puede generar una nueva vacante definitiva estas competencias son atribuidas en el literal h del artículo 11 de la ley 909 de 2004 y teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.6.34 del decreto 1083 de 2015 yo les hablé de este decreto en mi anterior vídeo que es sobre la reglamentación de todo lo que tiene que ver con el magisterio colombiano el sistema de carrera docente bien pues las entidades territoriales certificadas ellas son las que prestan su servicio a población mayoritaria y una vez que se presenten las circunstancias previstas en el artículo 63 del decreto ley 1278 del 2002 queda en lugar ojo a esto de una vez porque puede que la vacante definitiva sea generada por un docente regido por el decreto 2277 pero ya ese decreto como tal fue abolido por el decreto 1278 fue abolido no sino fue reemplazado los docentes que están con ese decreto todavía siguen vigentes con ese decreto y a nosotros los docentes nuevos ya vemos así la nueva generación no rige el decreto 1278 o sea que puede salir un pensionado y obviamente si sale un pensionado debería ser del 2277 pero la vacante definitiva va a ser para un docente del 1278 entonces cada vez que se genere esta vacante definitiva empleo de carrera la entidad territorial certificada tiene la obligación de reportarla al sistema de apoyo para la igualdad mérito y la oportunidad simo ahora se va a llamar 4.0 dentro de los cinco días hábiles siguientes a la novedad que ocurra es por ejemplo si el día de ayer 18 viernes 18 de febrero se generó una vacante una novedad de una vacante definitiva la secretaría de educación tiene máximo hasta el siguiente viernes para poder reportar esta vacante al sistema de igualdad mérito y oportunidad sí entonces los representantes legales como el jefe de la unidad de personal de la entidad o quien haga sus veces serán los únicos responsables de que se reporten correctamente y de manera oportuna estas opec a la al sistema de igualdad mérito y oportunidad entonces es esto puede llevar inclusive a sanciones para aquellos que no cumplan con este este mandato de la comisión nacional de servicio civil existe un anexo en el cual les explican cómo se deben seguir el paso a paso de cómo deben reportar estas vacantes en el simo y así mismo y toda vez que la comisión nacional de servicio civil como parte del proyecto de transformación institucional puso a disposición el nuevo módulo de registro vacantes definitivas simo 4.0 las entidades territoriales certificadas en educación que hacen parte de la convocatoria 21 50 a 22 37 esto es concurso docente y directivos docentes deberán realizar el reporte de las vacantes que están siendo ofertadas en el mencionado módulo que están siendo las que ya ya reportaron y las que están siendo reportadas en el momento vamos a ver hasta cuándo tenemos y qué nos dice como tal esta fecha este reporte deberá ser cargado nos dice aquí a más tardar el 25 de febrero del 2022 y esto lo ponen en negrilla es decir el viernes 25 de febrero de 2022 las secretarías de educación tienen para reportar como tal estas vacantes a partir de allí ya se supone que las vacantes están cargadas en el simo y podríamos decir que la siguiente semana deberían aparecer ya todas las vacantes que hasta el momento se han reportado en el concurso docente y recordemos lo que dicen los acuerdos que una vez estén las vacantes en el simo en el sistema de igualdad mérito y oportunidad 15 días después deberán abrir inscripciones como máximo inscripciones para esta convocatoria al concurso docente entonces mis profes hasta el próximo viernes tendrán las entidades territoriales certificadas para cargar cada una de estas vacantes y después de esta fecha ya estaremos empezando a contar los 15 días una vez salgan cada una de las vacantes en el simo estaremos contando 15 días para que se abran como tal las inscripciones del concurso océano atentos al canal por favor atentos a cada uno de los vídeos que yo les voy a estar compartiendo aquí en este canal por favor si no se ha suscrito hágalo en este momento compártalo delen like y bueno la profe al cira santo se acaba de suscribir un saludo especial para ella que en este momento que estamos grabando este vídeo se acaba de suscribir bueno mis profes dios me los bendiga nos vemos en el próximo vídeo y recuerden suscribirse compartirlo y darle like a este vídeo